Dice, se queman 2,35 gramos de benzeno líquido. Quemarse es relacionar con el oxígeno, ¿vale? Y yo creo que no te lo explico porque en este momento todavía no... No sabemos lo que salía. Siempre que hace un hidrocarburos con el oxígeno sale CO2 y agua, ¿vale? ¿Y ahora? ¿Con las letras? No, con las letras no. 6 carbonos, por aquí un 6. 6 hidrógenos, por aquí un 3. ¿Y ahora cuántos vamos? Vino aquí 6 por 2, 12, 3, 15. Por aquí 15 medios, ¿ok? Y 6, porque aquí ya 6. ¿Y ahora ves? 6 por 2, 12, más 3, 15, 15 medios, ¿vale? Porque hay 15 o 100. ¿Y ahora qué? 6 por 2, 12, más 3 por 1, el otro, más 3, 15. Acá hay 15 aquí dividido entre 2, me quedan 15 o 100. Y dice que 2,35 gramos de bencelo. Da la energía de 98,53 kilómetros. Menos 5, 5. ¿Cómo están incluidos? Vale. Pero yo quiero calcular lo que me da un bol. Tienes que poner coche. ¿Vale? Un bol. Podríamos ver. ¿Un bol de esto cuánto es? 78 gramos, ¿no? Pues si 2,35 gramos me dan de energía 98,53 kilogulios, si tengo un mol, que son 78 gramos, tendré aquí un bol. Y ya está. Pero bien, ¿no? Este está incluido y este también. Entonces, eso está muy bien. Eso es el medio. Eso es el medio. Si te va a estar abajo, desde aquí a 15. Y te toca ahí. Y el que va a apreciar en constante. Y el que va a apreciar en constante. Y aquí, pues, lo mismo. La entalpía. ¿Está la positiva? No, me la pongo. Digo, pues, yo puedo estar aquí positiva, pero negativa. Pues un B, pues un B. Pues energía que te da. El que al lado, por ejemplo, está en constante. La entalpía, que es la energía interna. Más el incremento, el número de moles. Por R, por T. El incremento de energía interna es menos 3.270. Lo que me da ahí. Como 35. Menos el incremento del número de moles. ¡Oh! ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo ver con el incremento de energía? ¿Cuántos moles hay aquí? Aquí hay un mol de aquí, más 15 medios. Y aquí, ¿cuántos moles hay? 6 más 3. Pues hago 6 más 3, menos los que hay aquí. 1 más 15, menos. Ya, ya. Que si no le vas a dejar la escala, ya que viene al que me da algo. Y cojale uno de los ejercicios hecho. Que me da 0 como así. Este le da 3, menos. La línea oparta es que la he hecho, porque es un medio. La línea oparta es que la he hecho, porque es un medio. Por T, 25 gramos, 298. Y da menos 3.234,06. Puedo prenderse la pono. Gracias. Gracias.